Contro, Contro, Salsa, Contro Cuánto trajo la salsa, la salsa Contro, Salsa, Contro Ahora que tu voz te traigo el sabor Contro, Contro, Salsa, Contro Tú me la la y yo traigo el sabor Contro, Contro, Salsa, Contro En cuanto a ritmo, me llamo a Contro Contro, Contro, Salsa, Contro Contro, Contra La vas a pagar, La vas a pagar Tu voz te compartida, llora Siempre caída, ni querida La vas a pagar, La vas a pagar Niña estás de amor, pero tú Pero tú te burlas de mi La vas a pagar, La vas a pagar La vas a pagar, La vas a pagar, La vas a pagar De la vas a pagar, la vas a pagar Si tú me loissen, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!